¡Buenos, buenos días! Hoy estoy con mi papá Vamos a bailar Vamos a ir a practicar nuestro baile para la boda Aquí en Corea las bodas no hay bailes Pero en mi boda sí habrá un baile conmigo y con mi papá Y hoy va a ser el primer día que vamos a practicarlo Renteé un estudio cerquita de nuestra casa Para poder practicar Porque si no, no vamos a practicarlo bien en la casa Entonces solo nos falta un mes hasta la boda Así que necesitamos ya prepararnos Llegamos al estudio, miren Todo esto para nosotros ¿Estás listo? Señor Moon, ¿listo? ¡Listo! Tenemos que buscar el video que vamos a intentar copiar Dejando yo Llegamos Mi sangat Interesante Mar calumni Valiencia Marias ¿No realmente Tenemos la primera parte lista. Hello, hello. Hoy es un jueves. Estoy súper emocionada. Hoy finalmente es el día que vamos a ir a elegir mi vestido de boda. Ahora, acá en Corea les quiero explicar un poquito de la cultura porque creo que es muy diferente que en sus países. Primero que nada, aquí en Corea no se compran estos vestidos, se rentan. No sé cómo empezó esto, no sé por qué es así, pero creo que es porque normalmente la gente piensa que para qué lo vas a comprar si solo lo vas a usar una vez en tu vida. Todo lo que tiene que ver con boda y la preparación es muy caro. Entonces creo que por eso ya la gente normal. Y yo la verdad no tengo bronca con eso. No necesito tener mi vestido por siempre. Y tendré buenos recuerdos de mi vestido con fotos, videos y todo eso. Otra diferencia de la cultura es que ya sé que muchos, creo que en Estados Unidos y no sé si en México, pero según esto el novio no puede ver a la novia con su vestido y todo antes de la boda, hasta la boda. Pero aquí en Corea esa cultura no existe. Normalmente los novios también van con la novia a ver los vestidos de boda juntos, a escogerlos juntos. Hoy voy a llevar a Nams, mi novio, mi mamá y mi hermana conmigo y mi planeadora de boda para poder elegir mi vestido. Ya tengo algunas fotos de referencia del vestido que yo quiero y vamos a estar probándonos diferentes vestidos. Hoy obviamente en el video no creo enseñarles el vestido final que voy a escoger porque quiero que sea una sorpresa para luego. Y tal vez no estoy segura si vamos a también probar los vestidos que me voy a poner después para la cena después de la boda. Ahora voy a tener tres cambios de looks en mi boda. Normalmente no es así aquí en Corea. Normalmente solo son dos máximo. Uno, el vestido de boda. Dos, el look para la cena después de la boda o la comida, la cena después de la boda. Y durante la cena o la comida la novia no tiene que usar un vestido blanco. Con que sea un vestido bonito y tú elijas tu vestido, el que tú quieras. Tengo otro vestido que me compré, que tal vez les enseño luego. Aún no lo tengo en mi casa. Pero me compré un vestido blanco, casi como un vestido de boda. Para la parte de mi fiesta, porque quise otro vestido para bailar, para disfrutar. No quise ponerme un vestido que voy a rentar porque me da miedo que voy a pisar y voy a estar como arruinando el vestido. Entonces, ya casi vienen NAMS por mí. Mi mamá y mi hermana se van en otro coche. También algo súper loco es que este fin de semana cumplimos siete años de novios. Este es nuestro último aniversario como novios porque ya vamos a ser esposos. Pero bueno. Hi. Chas. Regresamos. Ya nos vamos a cambiar. me puse esto aquí nos vamos a cambiar y afuera están esperando ah 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 ¡Suscríbete al canal! Después de ver los vestidos, regresé a casa. Bueno, ya es de noche. Estuve todo el día con Nams. Fuimos a comer y ahorita me lavé la cara y quise ponerme una mascarilla antes de dormir a los poros porque otra vez me está saliendo mucho acné. Hoy fue un día que esperé mucho para poder elegir mi vestido. Al principio, cuando empezamos a prepararnos para la boda, como hace ya casi hace seis meses, yo pensé que quería un vestido grande, el primero que dieron. Y ese vestido es como lo típico porque se ve bonito en cualquier tipo de cuerpo. Y el primer vestido que hoy me puse fue el que me gustó tanto que les dije que quería ponerlo como en hotin. O sea, que nadie se lo pueda llevar por si acaso yo lo quiero para mi boda. Todos estos meses pensé que iba a escoger ese. O sea, sí o sí. Después de esa sesión de fotos que tuvimos de la boda, me di cuenta que siento que me veo mucho mejor con vestidos como más pegaditos. Más como así. Entonces, esta vez también cuando pensé mucho en el vestido que quería, hoy tuve que llevar algunas fotos de referencia de lo que quería ver hoy. Sabía que no quería ver vestidos grandes así, como el primero que vi. El primero que vi nada más lo vi porque quería verlo otra vez. Quería recordarme cómo me veía porque me acuerdo que neta yo pensaba que ese era lo que yo quería. Me lo probé y cuando me lo probé me sentí increíble. Me sentí como una princesa total. Obviamente esos vestidos son increíbles, bellos. Pero me lo puse y me vi en el espejo y neta fue interesante como cuando me vi fue de que no soy yo. Esto no soy yo. Entonces, los otros vestidos que no escogí fueron todos bellos. Me sentí como una princesa. O sea, me encantaba verme a mí misma. Pero al mismo tiempo cuando me veía decía, es que esto no soy yo. O sea, este vestido no dice Jimin. Entonces, yo escogí el que más gritaba literal Jimin. Ya se siente mucho más real todo esto. También fue súper padre tener a Nams ahí. Yo sé que muchos de ustedes van a decir como, ay no, que el novio no te vea hasta la boda. Pero pues no es parte de nuestra cultura y me encantó tenerlo ahí. Me encantó saber su opinión también de los vestidos que me probé. Me encantó ver su carita cada vez que salía y le enseñaba mi vestido. Todos estaban así tomando videos, tomándome fotos. Entonces, sí, les quise decir que estoy súper feliz que al final decidí escoger un vestido más pegadito. No he conocido ni una amiga que se ha casado aquí en Corea que ha tenido tantos cambios de looks como yo. No sé cómo lo vamos a lograr, pero lo vamos a lograr. Y estoy emocionada con que hoy se sintió muy real. Lo único ahorita, necesito comprarme mis tacones que voy a usar para la fiesta porque me van a prestar los tacones con el vestido de 10 centímetros. Me paré con Nams para ver qué tal, 10 centímetros. Y también necesito comprar como un bra que como que se pega aquí. No sé, lo voy a tener que buscar porque nunca he usado uno de esos. Y creo que con eso ya estamos listas. Ahí vamos a ver. Ya no falta mucho para la planeación de la boda. Hoy es el 16 de mayo, así que uno, dos, tres semanas para la boda. Estoy feliz que les puedo compartir todo esto con ustedes. Ya me voy a lavar la cara, voy a ir a dormir. Los veo luego.